Este próximo sábado 25 de marzo regresan las emociones del fútbol profesional colombiano en Barranca Bermeja en el partido de la jornada número 10 de Liga Betplay en una nueva edición del clásico santandereano entre Alianza Petolera y Atlético Bucaramanga, sobre las 4 y 10 de la tarde en el Daniel Villa Zapata. En este partido es fundamental el respaldo de los aficionados de la Máquina Amarilla y de los Lopardos. Por lo tanto, tengan en cuenta que estos son los precios de la boletería de este encuentro deportivo. Tribuna Occidental del Local y Oriental de Visitante, 35.000 pesos. El punto físico de esta boletería se encuentra disponible en la Galería Deportiva Alameca con horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde y el sábado de 9 a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Y recuerden apoyar a la Máquina Amarilla.